Bien, bien rapidísimo aquí a las oficinas, este, porque estamos haciendo unas instalaciones de las cortinas para hacer un black out, este, porque a nosotros nos gusta controlar muchísimo la luz, de hecho si se fijaron en el video de ayer de la red, hubo unas partes al final del video, este, en donde había partes de mi cara y de la cara de Ibarra que estaban overexposed, entonces eso es lo que a nosotros no nos gusta y estamos tratando de controlar al máximo lo que es la luz, el audio, queremos dejar este lugar perfectamente bien, este, controlado el audio y eso es poco a poco no, porque así toma mucho trabajo, porque es un lugar muy, muy amplio, entonces este, estamos viendo ahorita como hacer toda la mecánica, y obviamente vamos a estar haciendo updates aquí en el canal. Ok, mientras esperamos a que lleguen los de las cortinas, les quiero platicar un poquito de la idea que tenemos aquí atrás, este, como se, les platiqué en un video pasado, el, está soltando mucho polvo el techo, que ya lo vamos a sellar, pero aparte, también está muy amplio las oficinas, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí una cortina de plástico, que va a ayudar a reducir el polvo significantemente, de hecho nos están comentando que hasta en un 90% puede reducirlo. ¡Pero que ando, ¿qué ando haciendo aquí? ¡No, no! Ok, ya quedaron las vestas, a ver vamos a bajarlas, pues ahora si ya quedaron las cortinas, si está muy chingón, buenísimo. Mi hija nos va a acompañar para este unboxing, que nos acaba de llegar de sorpresa hoy, y que vamos a ir al rato, vamos a ir al cine, vamos a ir al cine, y que película vamos a ver, el Grinch, vamos a abrir el paquete. Son unos tenis de Dragon Ball, los tenis de Dragon Ball. Papi ten, y te regalaron algo más, mira. Ay, me regalaron algo más, me regalaron este pin, este pin también nos lo regalaron, este pin, y nos dieron esta bolsa, tenis. Grinch, están padrísimos. Me quiero ver. ¿Cuáles te gustaron más? Los verdes. ¿Los verdes o los blancos? Los verdes. ¿Cuáles usamos hoy? Los verdes. ¡Eso! Entonces, vamos a ver Grinch. Vamos a ver la película de Grinch. Los diez vuestros. Diez que se ve el Grinch. ¿Dónde están? Corren a abrazarlo. Ok, ya terminamos la película, pa. A ver, ¿cuándo vamos a hacer el reto? El día que quieras. La semana que entra, por favor, eh. Ni un viaje. Ok, entonces, ya quedamos que la siguiente semana. ¿Qué te parece jueves, pa? Próximo jueves. Nos vemos aquí el próximo jueves al reto. Va. Van a ser en unas salitas muy picosas. No ya. No ya. No ya. No ya. Van a ser la primera vez. Pasaba philosophar, apat Child. Hay Bebe. Ok, ya nobau. ¿生活ba lo que la�as del counting después? Deja.